Para empezar, la revisión de los estados. En el caso de Nayarit, como ya se ha señalado, se tiene un 100 por ciento de la operación tanto en el segundo y el primer nivel de atención. En médicos especialistas estamos con una cobertura del 77 por ciento, de 476 médicos que ya están allá en Nayarit, de los 620 que son necesarios. Y también ya al 100 por ciento en los procesos de basificación, hay personas que solamente están ya en espera de que se les entregue su base. El nivel de abasto de recetas es del 94 por ciento y al momento tenemos mil 942 equipos habilitados, muchos de ellos reparados o que se les suministraron consumibles, y también 415 equipos que ya fueron distribuidos esta semana pasada, 276 fueron detectores de latidos, 87 básculas, tanto con estadímetro como electrónicas, cardiotocógrafos, en fin. Y se acaba de sesionar el Fonsabi para la adquisición del resto del equipo que nos hace falta en Nayarit. En el caso de Tlaxcala tenemos también ya el 100 por ciento de las unidades con presencia del programa, tanto los hospitales como los 195 centros de salud. En la cobertura de especialistas estamos al 75 por ciento, hay muchas de estas vacantes que están justamente en la Jornada Nacional de Contratación para el caso de Tlaxcala. Y el proceso de basificación al 93 por ciento, con 978 personas que ya están en alguna etapa de su basificación. El 100 por ciento del personal en los hospitales ha sido capacitado y el 76 por ciento en el primer nivel de atención. En el caso de Colima, con presencia también en el 100 por ciento de las unidades, en los cinco hospitales, una unidad de especialidad médica y los 131 centros de salud. En el caso de especialistas estamos en Colima con una cobertura del 80 por ciento de médicos especialistas y en proceso de basificación 729 personas. Al momento de entregar ya estas basificaciones estaríamos cumpliendo el 100 por ciento de esta etapa. Y una capacitación del 100 por ciento de los hospitales y al 98 por ciento en las unidades de centros de salud en el primer nivel de atención. Incluimos un nuevo estado que es Sonora, donde ya también hay presencia en el 100 por ciento de los hospitales y en agosto comenzamos en las dos unidades de especialidad y ya con presencia en 32 por ciento de las 218 unidades de primer nivel. En personal hoy se tiene el 68 por ciento de cobertura de especialistas. Hace un mes este indicador era del 54 por cierto para Sonora, entre médicos residentes del Seguro Social y lo que se contrató en el proceso de la jornada anterior se está llegando a un 68 por ciento. Y en infraestructura y acciones de dignificación hay una inversión de 210 millones de pesos para 150 unidades del primer nivel. Y finalmente, los resultados de la operación de atención médica de primer contacto es una estrategia a la que nos sumamos junto con la Secretaría de Marina y los gobiernos de los estados de Baja California y Baja California Sur para llevar a poblaciones muy, muy remotas a las que se tiene que acceder ya sea por vía marítima o aérea, atenciones como consultas, detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, exploraciones ginecológicas y de cáncer de mama. Estas acciones nos están ayudando mucho, sobre todo en la detección, para que identifiquemos quienes necesitan un nivel superior de atención ya en el segundo nivel. Y queremos seguir haciendo estas jornadas en otros estados que presentan condiciones también de lejanía y difícil acceso en sus municipios.